sacar factores fuera de la raíz imagínate que te pongo raíz de 32 primero factoriza y ahora tengo que hacer grupitos de 2 elevado a el índice que es 2 ¿cómo? relájate 2 elevado a 5 es 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 si lo separo raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, raíz de 2 raíz de 2 al cuadrado es 2 hay otra manera de hacer esto tú te coges esto y lo divides entre esto te da 2 y el resto es 1 bueno pues el 2 este es el exponente del 2 fuera y el resto es el exponente del 2 dentro raíz cúbica de x elevado a 7 ¿cuánto sería? de x elevado a 7 que no, que no tienes que hacer lo mismo que hemos hecho aquí pues x al cubo por x al cubo por x muy bien muy bien muy bien muy bien fácil ¿no? no que no